hola que tal amigos de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal ALM tecnología esta vez les traigo un paso a paso de cómo incrementar la señal de su dispositivo móvil cuando la señal es muy baja entonces vamos a continuar primero nos dirigimos a configuración nos vamos a donde dice aplicaciones le damos donde dice administrar aplicaciones en esta parte de acá en la barra de búsqueda vamos a escribir SIN entonces nos van a aparecer estas opciones entonces donde dice kit de herramientas de SIN vamos a seleccionarla y vamos a darle vamos a darle donde dice almacenamiento almacenamiento vamos a darle donde dice limpiar datos y vamos a darle solamente donde dice limpiar caché vamos a aceptar y aquí en este punto sólo nos queda reiniciar nuestro teléfono una vez encienda nuestro teléfono entonces vamos a ir y no otra vez a configuración vamos a darle donde dice redes perdón redes móviles vamos a seleccionar perdón donde dice tipo de red preferida vamos a darle en la segunda opción perdón y vamos a darle nuevamente tipo de red preferida vamos a volver a seleccionar la primera opción y ya ven como la señal de nuestro dispositivo móvil incrementa entonces eso es todo amigos recuerden que si les ha servido este tutorial este vídeo no olviden darle like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones nos vemos en la próxima y